Sweet love Amar es compartir Sin violencia Sin separación Con pasión y con amor Y Che cano guachalo a baixo Gari a güer y bocho M Me manda guachalo a baixo Gari a güer y bocho M Amar es iu Bon jour chérie Amuf Otama vu me bolo Los jovenes de hoy Ona no get feeling fo like woman Yo estoy muy enfadada con mi marido Así que Ahora mismo Yo le voy a la delegación de la Anguema A formular una separación ¿Por qué? Porque mi marido no me quiere ¿Y cómo sabes que tu marido no te quiere muchacha? Porque no me pega ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dense, dense! ¡Dense de brincon, goza, andai! ¡If you want me to! ¡Use a ser cuencio, yes! ¡Una lista en mí! ¡Son tulipas, nazi, wop! ¡If you let your wife! ¡Bitam, bitam, bitam! ¡Dense, if you know the beat! ¡No, porque sé, no lec! ¡Leg don't on beat! ¡Yes, yes, yes! ¡Oh, doyó! ¡Bas, dai! ¡Dense, dense! ¡Dense de brincon, goza, andai! ¡If you want me to! ¡Use a ser cuencio, yes! ¡Una lista en mí! ¡Son tulipas, nazi, wop! ¡Dense, if you let your wife! ¡Bitam, bitam, bitam! ¡Dense, if you know the beat! ¡No, porque sé, no lec! ¡Leg don't on beat! ¡Yes, yes, yes! ¡Oh, doyó! ¡Bas, dai! ¡Botongron, chap, chap! ¡He, he, 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 he! ¡Che, kemali! ¡Yuwa! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Simba! ¡Bola, bola, 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 bola! Elohi Bridge Elohi Bridge Elohi Bridge Elohi Bridge Yo era mi parte Que separación es, que separación se lo vi Bola, 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 bola guapa y sojo Bola, 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 bola guapa y sojo Ale, 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 ale I love you Jesus Aleluya Niñe sin anga coro, aque so manano Aque cuya delegación, el angema Ane cuas anga jiliniena, aminga guayite Ane cuas anga jiliniena, aminga guayite jina Ane citación, a sumana no me Cuas anga jiliniena, eto menenkaya Cuas anga jiliniena, eto menenkaya Bola Ane cuas anga jiliniena, eto menenkaya guayite jina 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 Mangabuina, dajiri mina, ella cha malu Mangabuina, dajiri mina, ella cha mechino ohana Ohana, dajiri mina ya nepe